Ahora que venga el Senado y vamos a votar en contra de esta ley que quita dinero. Quitarle el dinero al Poder Judicial no tiene que ver con faltante, tiene que ver con un ataque directo al Poder Judicial. Ante la exigencia del Poder Judicial y de sus trabajadores, es necesario que este Senado los escuche, porque las y los ciudadanos se verán impactados con esta reforma. Y lo que hoy estamos viendo es un ataque realmente al Poder Judicial, perjudicando en primer lugar a los trabajadores del Poder Judicial. A mí me parece que un poder no puede estar extinguiendo fideicomisos de otro poder. Y uno a uno vayamos revisando estos fideicomisos y validando si uno es necesario para cumplir las funciones del Poder Judicial o si son privilegios indebidos. De que son 55 mil trabajadores del Poder Judicial en todo el país los que se verían afectados con la posible extinción de estos fideicomisos. Estamos trastocando la vida interna del Poder Judicial.